Con ustedes El que incomoda a los mandilones y las malas mujeres Mejor conocido como el maestro Aquí está el sensei Él es El Doggy Doggy, 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 Doggy Muy bien señores, vámonos, vámonos rápido Porque luego el garbanzo empieza con temas como que no sé qué, qué rollo Y nos quitan el tiempo Señores, déjenme decirles, no muevan la cabeza como señora No, ves que yo le expongo temas importantes Pero como no puede, pues ya se va con la tangente Pero está bien, adelante Ah, miren, para los que me mandan sus preguntas El garbanzo les llama a ustedes Tangentes, lo fácil La, este, vámonos acá Bueno, les puse una encuesta En la, no son, no son las 10 de Asno Ni nada, ni lo más chido Ni no sé qué le pone ahí Pero, si es una encuesta Que me dio la gana escribir en mi cuenta de Twitter Y la pregunta es ¿Qué sensación te causa Si una mujer te dice Eres mi todo ¿Qué sensación te da confianza, te da confianza, te da confianza, te da miedo o preocupación? Puse miedo y preocupación por dos razones Hay muchas personas que cuando una persona les dice Eres mi todo Lo ven como una responsabilidad Dice, wey, soy el todo de esta persona O sea, entonces por eso les da como, como, como miedo Decir, no, cuscús Y preocupación es A ver De todas las cosas que hay en tu vida Yo soy todo ¿Tu todo? Y muchos que me están escuchando van a decir Doggy Es un decir, wey, eres mi todo Muchachos Déjense de payasadas Por eso hay tanto divorcio Tanta mujer insegura Tanta mujer tóxica Hombres tóxicos también Tantas personas posesivas Que creen que les pertenece otra persona Pues déjenme decirles algo Hay noticias Les tengo noticias Muchachos Tú sales de tu jefa Primero estás en el hombre Porque, como dice el perro Bermúdez Cuando a un jugador de fútbol le pegan en los testículos Dice, ahí le pegaron donde nace la vida O sea, a los hombres Damos la vida, ¿no? Entonces, la inyectamos en la mujer Y ellas son como una incubadora La cual, pues, acá ya Armado el pollito Somos nosotros, ¿no? Y después nos llega un señor y nos pintan Y nos venden en el mercado No, no, no Somos un pollito que salimos de ahí Pero venimos de allá De acá, ¿no? Entonces, una vez que estamos ahí Te desarrollas Perteneces a tu familia Ahí naciste Pero No perteneces en realidad del todo Porque en cierto momento Vas a volar Te vas a ir Hay unos más labregones Como dicen los señores Que ahí se van a quedar Y a veces está bien Porque a veces hasta se quedan ahí A cuidar a los papás Pero Si es muy interesante Que ellos O nosotros como individuos Conozcamos a alguien De otro estado De otra ciudad De otra familia Y creamos que ya Y creamos que ya porque Hubo una conexión Tal vez de De Sexual O una conexión Bonita O algo así Y conectamos En cierta forma Y empezamos a sentir algo Creemos Que esa persona Ya nos pertenece O sea Vean todo el recorrido Que hice Para que más o menos Entiendan Que hay personas Que tú conoces En diciembre De este año Y para el diciembre O sea En 12 meses Crees que ya es tu todo Te pertenece Es tu vida Que pedo traen en la cabeza En serio De verdad Que tienen Brody Yo entiendo Que puedes querer Amar Y alguien te puede Ilusionar Para crear una familia Todo esto Está bien Pero Ahí detrás Tienes que tener Bien claro Que no Es tuyo O no es tuya Y es algo Que hace mucho daño Por eso a mi Cuando me viene Me dicen Es que el amor es loco No El amor es tonto Y yo por eso Les hablo De ser El Hay que enamorarse Inteligentemente Pero como no hay Una dirección No leemos No vemos un video O no escuchan Programas como el mío Pues que dirección Podemos tener Y yo se los digo Aquí siempre Como una dirección Es muchachos Enamórense Quieran Cásense Pero fíjense Con quien Seleccionen Húrguenle ahí Poquito Las nalgas No son Todo en la vida Se van a caer O te van a aburrir Ustedes creen Que una mujer buenota Ya es garantía De que Ay el hombre Va a estar ahí siempre Vean Hay famosos Que en Donde podemos ver El ejemplo No Vimos a Shakira El día de ayer Con todo O sea Como Antier Perdón Con todo Se veía Muy bien ¿No? Ahí está Y la engañaron Entonces ¿Por qué creen? El Brody se aburrió Eso no es todo Va a llegar un punto Muchachos Donde ustedes No seleccionan bien Va a estar duro Regresando ¿Qué sensación me da Que una mujer me diga Que soy su todo? A mí Me da mucha preocupación Que esa mujer No tenga No tenga Su familia Sus Sus cosas Porque a veces No necesariamente Tienes que amar lo que haces Pero si apreciarlo mucho Y eso es parte De lo tuyo Entonces ya no Tú no eres su todo Y Créanme Hay mujeres Que de verdad Creen que eres su todo Me refiero Estas mujeres Están dispuestas A ser De todo Porque eres su todo Y si tú Y si tú entras En el juego Eso Empiezas a ser igual Y si un día Tú valientemente Le dices Oye mi amor Yo estoy aquí Para ti Y yo sé que tú Estás para mí Pero yo no quiero Que sea tu todo Un día te puedo fallar O un día me puedo morir O un día puedes morir De tú O me puedes fallar Somos humanos No quiero ser tu todo Esto causaría En estas mujeres enfermas Una locura Como O sea me estás diciendo Que me vas a engañar No Ya de ahí Si ustedes Con una mujer Si ustedes tienen una novia Una esposa Con la que no pueden tener Esta plática Tienen una enferma En la casa De verdad Es el momento De empezar a Recular tantito Especialmente ustedes Que son novios Chéquenla bien Si tú le dices Ey Yo no soy tu todo Te amo Te quiero Estoy aquí para ti Y tú para mí Lo que es una pareja Pero tengo mi trabajo Mi familia El otro día Escribí el día de las madres Que mi mamá Era mi todo Yo no te puedo decir A ti Que tú eres mi todo Y aún así Mi jefa Tal vez no es mi todo Tengo mis cosas Que hacer Entonces como seres humanos Y por salud mental Y por salud de uno Y de la relación Nosotros No pertenecemos A nadie No abran esa puerta Y ni ella Te pertenece a ti Brody Y no permitan Que una mujer Les diga Literalmente Que eres su todo Ni de juego Ay es que eres mi todo Sin ti no soy nada No señores Eso no les va a funcionar Ni es Muchos dicen Tiran eso Como un ancla Para agarrar el pescado Y decir Acuérdate que eres mi todo Mi madre No, no, no Yo soy un pez Que el océano Es muy amplio Y tal vez el día de mañana Me voy a estudiar O me voy a estar clavando En un negocio Donde no te voy a dar tu tiempo Y van a venir tus amigas Que te van a decir Si tanto te amara Te diera más tiempo Pero la vida tiene etapas Y estoy en la etapa De un negocio O en la etapa De donde quiero ir a viajar O en la etapa Donde entonces Ya no va a ser nada Nada más se atan A una persona Chavos de 18 19 años Casados ya O como novios Y metidos en la casa De la novia O viceversa Y su mundo fue ese Se casan Se juntan Tienen niños Infidelidad segura De uno o de otro Porque empiezan A explorar tarde Soy su maestro El maestro Doggy Cuídense mucho ¡Qué bárbaro maestro! ¡Bravo! ¡Hibib! ¡Doggy! 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 ¡Maldita sea! Bien Garbanzo ¡Bravo maestro! ¡Qué bárbaro Garbanzo! Ya está llegando Mañana ya es viernes Pues ya andas feliz Usted me pone ¿Que volviste a entrevistar Alejandro Fernández? Sí, sí, sí maestro Sí Para los que escuchen Erasmo y la Chocolata El podcast Erasmo y la Chocolata Existe Ahí van a poder escuchar Una entrevista Que hizo el Garbanzo Algo muy Que me llama la atención Fue el jueves De la semana pasada Es Qué raro Las dos últimas veces Que ha estado Alejandro Fernández En el show Mandaron al Garbanzo A ver, a ver Vamos con su tema Oiga ¿Cuál es? No entiendo ahí ¿Cuál es la idea de esto? Bueno Hemos estado creando Una bonita amistad Con Alejandro Fernández Y él cuando habla Con la Choco Solicita que yo lo entreviste Lo cual Ya te escuchamos también Es un halago Te escuchamos también Entrevistando a Michelle Salas Haciéndole preguntas En persona Vamos a escucharlo ¿Cómo te gustaría Que tu papá Te entregara a Michelle Salas? ¿Por qué le preguntaste ¿Te gustaría que tu papá Te entregara a Michelle Salas? Es que había muchos reporteros Y hay que preguntar Revolada ¿Cómo te gustaría Que tu papá Te entregara a Michelle Salas? No sé Garbanzo Porque ahí cambias mucho La voz O no sé si es así Pero bueno señores Bienvenidos Hombres Mujeres Adolescentes Y obviamente Comunidad De LGBT Me vale Ustedes Que sexo sean Mientras sean Personas que no le hacen daño A nadie Es excelente Mira que hay personas Que prefieren mujeres Que los hacen sufrir Son el diablo A una persona Que es homosexual O que es lesbiana Nada más Por eso Si Si está el mundo señores Pero bien Bueno chiches de perra Andaba con un brody Que se hizo la operación Pero andaba con él Antes que se le hiciera Y después Como que dijo ¿Para qué te quitabas? Espera Vamos señores Con la primera La pregunta Del día de hoy Jueves Y es la siguiente Aquí con ¿Qué garbanzo? Le puedo cuestionar algo De su clase Que tuvo temprano De la clase De la mini clase Sí Que de lo que dije De que si una mujer Te dice que eres su todo ¿Qué aguas? Sí, sí, sí Lo que pasa es que Hay dos preguntas en una La primera es ¿Existen dos verdades? ¿O hay solo una verdad absoluta? Y le puedo dar un contexto A ver Lo digo Porque lo que usted explicaba Porque puso usted una pregunta En sus redes sociales Que decía ¿Qué te hace sentir Cuando una mujer te dice Eres mi todo? Entonces usted ya dio Sus respuestas Y todo este rollo ¿No? Y a usted Contestó que le Le ocasionaba preocupación Si no me equivoco Es lo que usted comentó Entonces Esa es una verdad O sea Tiene toda la razón Para mí, sí Sí, sí, sí Entonces la pregunta ¿Existen Varias verdades? ¿O es solo una verdad absoluta? Yo creo que ese tema Ya es muy viejo Y sabemos todos Que no existe una verdad Absoluta Para ciertos temas Para la mayoría de temas No existe una verdad absoluta Porque cada persona Hemos dicho Es un mundo Pero cada que alguien Tenga una verdad Yo nada más les pido una cosa Que le hurguen ¿Por qué esa es su verdad? Porque muchos ya Nacen con unas verdades Que les metieron Desde chavitos Pero nunca les Nunca le han hurgado Y han dicho ¿Por qué? De hecho muchos El hecho de cuestionar eso Creen que cuestionan Las enseñanzas de la familia Las enseñanzas de todo Dicen No, no, no A mí me dijeron Que una mujer Es lo más preciado Que hay Entonces esa es su verdad Absoluta Para él Pero de verdad Es la verdad Absoluta Si la investiga Y la empieza a hurgar De verdad Una verdad absoluta Tal vez le pueda abrir los ojos Y diga Ay wey Creo que Creo que Entonces para mí La verdad absoluta Es preocupante Que una mujer Te diga eres mi todo Por lo que ya expliqué Y no lo voy a hacer En esta clase Muy bien maestro Entonces la pregunta Que nace Después de analizar esto Que le voy a preguntar Es que creo que Lo que nos comentaba En su clase Es falso Es un amor falso Cuando una persona Vamos a decir Que alguien está muy enamorado A mí me ha pasado Yo he llegado a decirle A cierta persona Que es que eres mi todo Es que no es un amor falso No no permítame Entonces yo en ese momento Sentí Verdadero enamoramiento Con esta persona Y por eso Me atreví a decir Es que la verdad Si eres mi todo Porque estaba Verdaderamente Enamorado de alguien Entonces permítame Solo rápido Entonces Si después de escuchar Lo que usted comenta Yo ya no lo digo Pero lo siento Estoy condicionando un amor Lo cual se convierte En un amor falso Al condicionarlo Y no expresarlo Por eso hablé del ancla Por eso Te quieren anclar con palabras Si si Pero si es lo que es Porque tengo que condicionarlo Y convertirme yo En mi propia víctima De no expresar lo que es Y ya no tengo ese Esa libertad Garbanzo Explique en la clase Si Pero por eso Ya no me dio tiempo Pero quieres que te explique otra vez No 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 Entonces ya te dije Pero entonces Es un amor condicionado O sea Aunque así se sienta Nunca va Nunca va Lo voy a decir porque Usted lo dijo Ah no 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 Es que ya lo explique Pero tal vez tu estabas pensando En hacerme la pregunta Dije Tengo que hacerlo otra vez Dije que obviamente No es sano Que alguien sea tu todo Y tu dices Pero si de verdad Lo amo Si Igual no es ser tu todo Porque Pero no Pero es que No no Escucha Y ya lo explique Porque no lo voy a hacer Que vayan al podcast Algo más que quieras decirme Garbanzo Nada Que vayan al podcast Me ¿Qué crees de maestro? Yo si le tengo una pregunta Sobre el mismo tema A ver Diablito Usted siempre dice Damn Pero como Uno inicia la conversación Con ella De que Decirle que no eres No es tu todo Claro Porque usted dice Claro Hay muchos que somos intímidos Si tienen miedo No no Son miedosos Ok Pero usted dice Bro Tienes que ser No 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 somos perros Como usted maestro Usted es el maestro doggy Como Iniciamos esa conversación Le sentamos Que Que hacemos Yo creo que son conversaciones Que no puedes decirle Hola No eres mi todo También no No es como tenerla Y dejársela Nada Pero se escucha Como que eso Es decirle Oye Es que Por eso les dije Especialmente A los novios Yo mis temas Los tengo bien estudiados De verdad Si hacemos la biblia del doggy No a ver por donde me lleguen De verdad Es Yo por eso les dije Desde el noviazgo Ahí es donde ustedes empiezan A ustedes poner límites Brody Y especialmente Para Para esos que van empezando Es Mira yo tengo Una forma de pensar Que uno está hecho De muchas cosas De hecho Lo dice el libro De De Cepillo Peralta Estaba El audiolibro Que me pasó acá El erasno Y el garbanzo Llegaron enamorados Del cepillo Pero bueno No lo dijo él Pero él hace Él hace Este Él habla de alguien De este De este dicho Que dice Estamos hechos De las tres personas Con las que más convivimos ¿No? Como que son la influencia De nosotros Con las tres personas Que más convivimos Y obviamente Si tú llegas A un punto Donde una persona Te tiene controlado Mentalmente Y todo este rollo Tú crees que De ahí es Y no crees que tienes La capacidad Para decirle Oye Yo no creo eso Entonces Si desde novios Tú eres La persona Que dices Estamos hechos De muchas cosas Y de muchas ideas Y de muchas personas Y todo esto Entonces Yo no Yo no quiero Limitarme Por el bien tuyo Imagínate Que imagen Que margen De sorpresa Tiene tu novia O tu esposa Cuando Ella es tu todo O sea No hay margen De sorpresa ¿Sabes qué es? ¿Qué es lo que va a pasar? Es alimentar Un monstruo ¿Han visto ese De AMPM Como un monstruo Que sale Que Que tiene Donitas Imagínense Es darle Tragar Y tragar Y nunca se va a llenar Eso es lo que están haciendo Decir Quieren que tú también Dijas Eres mi todo No, no, no Porque con esa frase Vienen cosas como Si soy tú todo ¿Por qué El día de las madres El mariachi Que le trajiste Era más grande Que el que me trajiste a mí? Si soy tú todo ¿Por qué Los viernes Prefieres ir a jugar Fútbol O el sábado O especialmente los domingos? Porque si soy tú todo Escucha Ves más Netflix Que a mí Porque si soy tú todo Entonces ya lo ven Y es que más allá De las palabras Muchachos Pónganse a pensar De verdad es tú todo Alguien Y hay gente De verdad Hay gente que sí Lo vive así Yo conozco Brodis frustrados Que apenas están llevando Una chava A un restaurante Y ese día que llegan Ya están reservando Otro para otro día O para el siguiente Fin de semana Porque eso todo Ellos Y eso Brodis Tarde o temprano Desgasten Y es sano Y está bien La verdad Muchos ahorita Que andan en ese flow Le estoy cayendo Gordísimo Es más Ya le cambiaron Ay este wey ¿De qué está hablando? Ella es mi todo Es mi motor Mi energía Mi gasolina Mi no sé qué ¿Saben en qué termina eso? Son los que se bloquean Al rato Regresan Se bloquean Se agarran a madrazos Yo he visto brodis rasguñados He visto mujeres Que llaman a la policía Que el otro vez El brody vuelve Y claro ¿Cómo es posible Que me madrio Y le llames Porque hay amor? Si no No le llamaba Y no hay nada más Mentiroso que eso En un amor real No existe eso O sea ¿Cuántas veces Te has Con tus niños O tus hijos O tus hijas Ha pasado eso? Este es el amor real En los hijos Y ni a ellos Les puedo decir Que esto es todo ¿No? Estamos hechos De tantas cosas Para Para Enfocarte En una vieja Y que te desgastes ahí ¿Y cuándo la vas a tener Contenta a una mujer? Never Bravo 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 Muy bien señores Bravo Pero el garmanzo Dice que si ustedes Sienten que eso Todo que le digan Porque pues como Se van a guardar Eso que sienten Como si no hubiera Tantas palabras Como Eres muy importante Te quiero mucho Te amo Me encanta compartir Contigo Me motivas Gracias Porque Por tu apoyo Hay miles de cosas Hay miles de cosas Eres mi todo Yo siento que Usted tuvo miedo En contestarme Porque no tiene Una respuesta Y la gente Permítame La gente que escuchó Lo que yo le cuestioné Que vayan Al podcast Y que de verdad Se pregunten Él explicó Todo esto Mi cuestionamiento Estuvo ahí Le huyó Y mejor se Dedicó a hablar Oigan Otras preguntas Que tenemos acá Es que Es pérdida de tiempo Siempre sales Con lo mismo Parece ya don Alberto No lo hago no mal Porque le va a decir Que vaya a chifrar a su madre Maestro Doggy Buenas tardes Feliz jueves Como puedo hacer Que las mujeres Y los hombres Entiendan Oh Como poder hacer Que las mujeres Y los hombres Entiendan Sin competir A ver Garbanzo Creo que está En su naturaleza Y eso jamás sucedería O sea Es parte de su ADN Ser competitiva Si el querer Ganarle una a la otra Creo que es parte De eso natural Entonces Como hacer No 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 entendiste A ver tu diablito Venga de nuevo La pregunta maestro Porque desvió Como poder hacer Que las mujeres Y los hombres Se entiendan Sin competir Cada quien Debe de saber Ya su rol Uno es hombre La otra es mujer Y cada quien sabe De que manera Que le toca Y que no Que es lo que puede ser Y no puede ser Lo aplicas Yo si Si maestro Usted no va a ver Mi esposa Este poniendo Techo Yo si 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 Estas llenas Tus redes sociales El diablito Poniendo techo Este Garbanzo No 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 es entre mujeres Mujeres y hombres Como hacer para Para entender Que podemos estar Sin competir Solamente Y yo les digo Que los hombres No estamos No estamos en ese carro De competir Con una mujer A menos que sea Alguien como Pues Gente muy afeminada O gente Que Hombres Muy afeminados Hombres que ya Están siendo arrastrados Por estos movimientos Pero yo La verdad A mi me dicen Toggi Porque te quieres Poner a competir Con una mujer Y yo digo En que momento O sea Ni siquiera Para mi son competencia O sea Porque no estamos En la misma liga No estamos En la misma división No estamos Para mi No son un rival La mujer Para mi No son un rival El Como te digo A ver Es que me gusta Poner ejemplos Para que la raza Entienda Mejor esto Si tu Encuentras Una mujer Inteligente El diablito Dijo Parte de Saben su rol Y un hombre Y un hombre Inteligente Sabe su rol Y ojo La competencia Más triste Óiganla bien Hay una competencia Que aprendimos Sin querer Queriendo Diría el chavo En nuestros barrios En nuestra casa Garbanzo Cuando una señora Le llevaba En un topper A la vecina Comida Que en México Se da mucho Deblito Yo sé que No sabes Mucho de esto Pero era La vecina Hacía Unos chiles Rellenos Y ponía Los chilitos Ahí le decía Vecina Le traje unos chilitos Y la vecina ¿Cómo crees Que le devolvía El traste? Limpio No Pecado capital Eso era De muerte Hacía Cuando ella Hacía de comer Un pozolito Vecina Tenga su traste Ay Que rico Es el pozole Que me gusta Si Y Si me entiendes Pero nunca Nació de la vecina Haberle dado Pozole Fue hasta que la otra vecina Le dio chiles Y hay una competencia Que es De rivalidad Y otra competencia Que es A ver quién ¿No? Y eso se ve Mucho en Navidad Se me hace Muy triste Y muy tonto A ver quién Da el mejor regalo O el día de las madres A ver quién Da el mejor regalo A ver Quién hace esto Y lo otro Es triste Brody Ahora imagínense La otra competencia Entre hombre y mujer ¿Qué puedes competir Con una mujer? Con las que son tontas Es Los que son tontos Es Este 14 de febrero Mi Que le doy Que le doy Esos güeyes Compiten con ellos mismos Porque el año pasado Ya le di unas Un Dos Una docena Un 24 de rosas Y luego viene el día De su cumpleaños Chin Ya le di un 20 Hace una cadenita de oro Su propia competencia Este Y ahora voy a hacer esto Quieren estar cada vez Güey Si eres Tú puñeta Si eres muy competente A ver Hoy es Hoy levanto Hoy corrí 4 kilómetros Mañana corro Otro Ni siquiera compiten En lo que realmente Es sano Compiten en puras Tonterías Brody Si entienden Muy competitivo A ver Compiten eso El El problema aquí Es de que La mujer Si no sabe su rol Es capaz De querer salir A trabajar Es capaz De salir Cuando el brody Le dicen Bueno es que yo No creo que Deberías hacerlo Por los hijos Porque no me gusta Yo cuando te elegí Te elegí como La mamá De mis hijos No como La incubadora De mis hijos Porque hoy en día Muchas mujeres Son incubadoras Tienen al niño Y nomás en cuanto No Pueden ir a trabajar Ahí van Hay que me lo cuide Es que ¿Quién mejor que en la abuela? ¿Quién mejor que en la abuela? Para mí Les digo algo Van a decir Que obviamente Hay personas Que tienen El modo económico Para hacerlo Pero Hay algo muy interesante Me estás diciendo Me estás diciendo entonces Que es mejor Tener Una mejor casa Y un carro Que tu hijo Esté mamando La cultura El respeto Y todo Con su madre A que lo cuide Alguien más Eso es mejor Hoy te voy a regresar Para terminar con eso Bravo maestro Bravo ¿Qué pasó? ¿Cómo poder hacer que las mujeres y los hombres se entiendan sin competir? Brody Pues mira Es muy importante Que tu tengas una mujer inteligente Y decirle Que si tu Estás en tu carril Y ella en el de ella Van a venir cosas buenas Y ahí si Para convencerla A la mujer Tienes que hacerle un plan Y si tu tienes un plan Es más probable Que tu la puedas convencer Y le digas ¿Por qué? Yo no sé cual sea la competencia Que tengan ustedes Si es De De A ver quien se ve mejor O a ver quien se viste mejor O a ver quien gasta menos O a ver quien gasta más O no sé cual sea Su competencia De hecho el ser humano Por naturaleza Somos competitivos Nada más que cada quien elige Su competencia ¿No? Hay gente que dice Pues yo fui a jugar ahí Básquetbol y medales Y gano No Yo no soy competitivo Pero que tal Este Te vas al parking Y te subes en un troconón Porque tu carnal O el vecino Tiene un troconón No Si eres competitivo Pero Tú eliges tus competencias ¿No? Como dicen Todos Sufrimos Nada más Que elegimos Con quien sufrir Entonces como tú Garbanzo ¿En qué te sientes competitivo? Este Pues bueno No sé Tal vez Bicicleta de montaña Por ejemplo En eso Tu diablito Yo hago muchas cosas En la casa Este No ya sabemos Doblar ropa Lo tuyo es Con blanca Yo doble la ropa Esta semana Las niñas Y tú no Las toallas Específicamente Si Muy difícil Tiene que estar Dobladas de una Cierta manera Para que Quepan en el Wow Si ahorita Hay muy poco Storage Ahí en la casa Bueno pues Ahí está Cada quien Escoge ¿Usted en qué es competitivo? Yo soy muy competitivo Brody En la verdad En lo que son temas Me gusta de repente Rascarle Y ver Como yo puedo Darte una mejor respuesta A una A una situación O tema Yo por eso a ustedes Les hago preguntas Porque Me gusta verlos Como pierden Contra mis respuestas O sea Yo estoy aquí Y cada vez Me doy más cuenta Cuando las pregunto A ustedes Las preguntas Esas yo no las estudio Yo las Ya saben Cómo me las envían Entonces Quiero que me agarren De caballazo De desprevenido Igual que ustedes Y veo que Sus respuestas Son la verdad Muy tontas Y vacías Su inseguridad Es obvia Y por eso Yo a veces digo Que le del público Alguien Que me dé pelea Alguien que Pero no Pues ya Ya más que 15 años Haciendo esto Entonces como que Ya la gente corrió Como que ya tuvieron miedo Esas mujeres que llamaban Diciéndome que era esto Que el otro Yo creo que ya Son llamadas Para pedirme perdón Entonces como que ya Ya no es chistoso Ya no es chido Entonces Si tengo mi competencia Con gente que no conocen ustedes Y platicamos De De algunos temas Claro Claro que si Además es como un ejercicio Para mí Yo cuando vengo aquí Es como de venir De la Premier League De fútbol Y con ustedes Y es como jugar Con el Atlético San Pancho No se pase de la No se pase de la Pero bueno A ver Otra pregunta Que me hacen por acá Dice Maestro Una relación abierta Entre parejas ¿Qué opinión tienes? Garabanzo Mal Muy mal Muy mal Al menos Bueno usted lo ha comentado Al menos que Estén bien Preestablecidas las reglas Se pudiera hacer Pero aún así No se recomienda Doggy lo ha escrito En su libro Tú Creo que funciona Maestra A veces Una relación abierta Porque Pone en práctica No Pone en En ¿Cómo se dice? En prueba La relación con Con la pareja La confianza Sí, sí Es que la Cuando hablamos De una relación abierta Hay dos Las personas Y entiendo El diablito Hay personas Cuando dicen Relación abierta Es Él puede hacer Lo que él quiera Y la Y la otra persona Dice Sí Él puede hacer Lo que él quiera Entonces dicen O sea que Puede andar con otra mujer No, no, no A ver Entiende Él puede hacer Lo que él quiera Es una relación Abierta Lo cual creo que Se confunde Con una relación Libre Entonces una relación Libre Es aquel Que su mujer O su Bueno Se dan libertad Y es una relación Que es libre Y abierta No necesariamente Es libre Sino abierta La mayoría Entendemos Como Él puede Andar con alguien Va a la casa Cumple En cuanto Es tiempo Para su mujer O sus hijos Si tienen Y trabaja Pero en los tiempos Libres que él tenga Él puede echarse Una carnita al aire O sea Va a un A un lugar Y si hay algo Saz Ella también Porque Pues como ya está Establecido Dice el garbanzo De que él No tiene ningún Problema Con que ella Este Pues de repente Se encontró Un brody Que le gustaba Allí en la barra ¿No? Y ella pues dijo Pues vamos a darle ¿No? Nada más Como que en la relación Ya es de relación Ya tienes hijos Se ponen reglas Como también Que vayas por ahí Pero llega temprano O no faltes A la casa Que no te Te hagan chupetones O que no Te me dejen Muy rasguñada O que no te me jalen Mucho el cabello Pues esas reglas Puede haber ahí ¿No? Entonces eso se llama Una relación Abierta Porque hablarle Una relación Abierta Sin reglas Es Peligroso Y es El infierno Entonces si Una relación Abierta Entre parejas ¿Qué opinión Tiene? Pues obviamente Que si las reglas Están bien claras Obviamente Es Aguantarlas Y si no las vas A aguantar Pues no Yo en lo Yo en lo personal No tendría Una relación Abierta Tener una relación Abierta es Querer Andar Aquí y allá Y si vas a andar Aquí y allá Pues para que Tienes una relación ¿No? Pero si Ustedes se acomodan Así Les digo nada más Que eso tiene Pues límite Dura muy poco Ese asunto Y no es que lo haya Hecho Pero No 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 tiene ni pies Ni nada Eso lo puede hacer Con una juchi Que sea tu novia Y decirle Relación abierta Esa es ya Como que cuadra más ¿No? Porque es como tu novia Así ya Y andas acá Y allá Pero ahora Esposa Familia Yo no lo recomendaría Pero Eso opino Maestro Ha dicho Que cuando le gustas A una mujer No hace falta Ni ligártela ¿Qué señales Da una mujer? Eso se los doy Para mañana viernes Y es muy interesante Creo que hay gente Que no No me entiende Dice Maestro Ha dicho usted Que cuando le gustas A una mujer Ni hace falta Ni hace falta Ligártela ¿Qué señales? Entonces Le da una mujer A uno Para no ligársela Ok Vamos a hablar Para que no confundan Mañana hablar de esto Mañana viernes No confundan El ligar Con el que hay Con lo que se dé algo natural Ok O conquistar A ver Conquistar con ligar No se lo No lo confundan Mañana la voy a explicar No confundan ¿Qué garbanzo? Ligar Con este Enamorar Con conquistar Con conquistar Ok Tengo un podcast Se lo voy a encargar Se llama El Maestro Doggy Doggy se escribe Con doble G Y al final Y Estoy en todas Las plataformas Spotify iTunes TuneIn En Pandora iHeart Radio Amazon Music Ahí estoy Gratis Escúchenlo Bajenlo Adelántenle Atrásenle Tomen notas Cuídense Soy el Maestro Doggy Hip hip Adelántenle